La próxima semana Quito será la sede de la 19ª Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La capital ecuatoriana, del 18 al 20 de abril, recibirá a los representantes de los poderes judiciales de 23 países, quienes analizarán temas como las innovaciones procesales en la justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial. El 14 de abril de 2016, en Paraguay, Ecuador fue elegido por unanimidad para ejercer la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre. Esta designación implicó un reconocimiento regional al trabajo realizado por el país en torno a la transformación de su sistema judicial. Los abogados del país cuentan ya con una herramienta tecnológica para recibir las notificaciones de todas las actuaciones judiciales de los procesos que patrocinan. El Consejo de la Judicatura implementó este servicio gratuito que permite recibir providencias, resoluciones y sentencias de manera inmediata. Las notificaciones canalizadas mediante este mecanismo tienen la misma seguridad y efecto legal que las que se realizan en los casilleros físicos, pues cuentan con firmas electrónicas que garantizan la autenticidad de las providencias. La alternativa de solucionar los conflictos a través de la mediación sigue tomando fuerza en el Ecuador. Nueve de cada diez audiencias de mediación terminan con un acuerdo entre las partes. Desde el 2013 hasta diciembre del 2017, a través del diálogo, se alcanzaron más de 100.000 acuerdos en temas de familia, laborales, civiles, de tránsito y convivencia vecinal. Esto significó evitar 100.000 nuevos juicios y el ahorro de más de 35 millones de dólares para el Estado. Ahora la ciudadanía, pues mediante sus voluntades, puede directamente en una audiencia plasmar sus acuerdos y este acuerdo va a estar directo en un acta de mediación que tiene fuerza de sentencia. Los siete nuevos conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron posesionados. Ellos participaron en el concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la renovación parcial de esta instancia jurisdiccional. Entre los nuevos conjueces está Roger Kuzme, quien tiene discapacidad visual. Con su trabajo y esfuerzo, alcanzó una de las más altas funciones en la Administración de Justicia. A nivel nacional, existen 329 servidores judiciales con algún tipo de discapacidad, cifra que da cuenta de la inclusión que existe en la función judicial. Mientras yo iba a dar las evaluaciones, siempre tuve el apoyo de los miembros del Consejo de la Judicatura, siempre hubo esa predisposición para que mi participación en el concurso sea en términos de igualdad, para garantizar precisamente eso, de que yo pueda participar en igualdad de condiciones con los demás participantes. El Consejo de la Judicatura está abierto a la evaluación dispuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Las autoridades judiciales esperan que el proceso se desarrolle bajo parámetros objetivos y medibles. Este Consejo de la Judicatura y cada uno de sus vocales le hará llegar al Consejo de Participación Ciudadana toda la información pertinente a nuestra gestión durante todo este tiempo. La institución entregará toda la información de manera transparente en los tiempos establecidos. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.